Bueno, te voy a leer la caperucita y no el de la bella y la bestia. Eras una vez una niña llamada caperucita roja, que a ella le gustaba tanto llevar una caperucha roja. Entonces un día le dijo a su mamá, ve y vale comida a tu vuelta porque la pobre está enferma. Entonces le dijo el diablo, le dijo, ¿dónde está? ¿A dónde vas caperucita? Y caperucita le dijo, ve y acá soy mi abuelita. Luego el lobo le dijo, que hoy vas a meter suscrita, dijo el lobo. Digo, digo el lobo, ¿qué tal si tengo unas carretas? Y le dijo el abuelita, no, pues sí. Pero le dijo, le dijo, pero se acordó de la consecuencia de su mamá. Dice, no vayas por la cosa esta, por el camino equivocado. Entonces la caperucita, ella se tuvo, le dijo, le dijo, el lobo, ¿qué tal si tú te vas por el camino más corto y yo te vas por el más corto y tú te vas por el más largo? Ahí hay muchas flores. Entonces el lobo llegó a la casita y luego la caperucita le dijo, jala el cordón, dijo ahora el lobo. Entonces llegó con su abuelita, pero vio que era el lobo y el lobo se la trabó. Luego llegó caperucita. Entonces vio toda la casa estomada. Entonces caperucita fue al cuarto de la abuelita. Le dijo caperucita, ¿qué ojos tan grandes tienes abuela? Su abuelita, su abuelita mejor. ¿Qué boca, qué ojos tan grandes tienes? Su abuelita mejor, dijo el lobo. Entonces le dijo, ¿por qué tienes una vista más grande? Es para hablarte mejor. Le dijo, ¿por qué tienes la boca más grande? Va a comerte mejor. ¡Qué miedo! ¿Qué pasa Agustina? No me digas que grabaste también eso. ¿Y eso? Entonces el lobo se balanció por caperucita para comerse. Entonces un cazador le vino a cortar la panza. Y todos vivimos felices, comieron felices. ¿Te gustó? ¡Sí! Denle a like si les gustó.